Este lunes, el debate por la muerte de Jerry Rivera entró en la fase de conclusiones. La Fiscalía realizó su exposición final sobre los hechos y los testigos que pasaron por este juicio que arrancó el lunes de la semana pasada. El Ministerio Público solicitó un total de 35 años de prisión por el delito de homicidio calificado contra el hombre de apellido Varela. Que se declare autor responsable a Juan Eduardo Varela Roja por los siguientes delitos y se le impongan tal carácter las siguientes penas. Habiéndose demostrado que Juan Eduardo Varela Roja no actuó bajo los supuestos de la legítima defensa, el Ministerio Público solicita al Tribunal se declare autor responsable del delito de homicidio calificado según lo estipulado en el numeral 112, inciso 5 del Código Penal. Y en el tanto, se le imponga una pena de 35 años de prisión. El Ministerio Público considera que el encartado es merecedor de esta pena, tomando en consideración los supuestos del artículo 71 del Código Penal. Es reprochable que hubo un problema por una recuperación de tierras en las que estaba participando el ofendido en la localidad de Terraba, que además ellos determinan, es un derecho que les corresponde desencadenar a tanta violencia y odio en su contra. Cuando el señor Rivera Rivera, según se acreditó en el debate, era una persona que fungía como un líder dentro de este territorio. Era considerada una persona que ayudaba a las demás personas que requerían de algún tipo de ayuda. Velaba por el cumplimiento de los derechos indígenas de recuperar de manera pacífica los terrenos indígenas que ellos, que como bien lo indicaron los testigos, ellos consideraban y les pertenecían. Que igual forma, la testigo de descargo, doña Stacy, refirió que lo hacían de manera pacífica, que no se metían en territorios que eran habitados por personas. También solicitó 30 días de prisión por amenaza agravada y cuatro años más por portación ilegal de arma permitida, para un total de 39 años. Esta tarde continuaron las conclusiones y se espera la programación del por tanto por parte de las autoridades correspondientes.